Muchas bendiciones a Flavio Martín que nació el 22 de mayo a las 10 y 8 de la noche pesando 3 kilos 225 gramos y midiendo 49 centímetros. Muchas felicidades a sus papis Martín Mariño y Diana Suárez. Felicitaciones a los papis Juan Carlos Moreira Núñez y a Elizabeth Jiménez Medina por el nacimiento de su hermosa bebé Valentina Georgette que nació el 24 de mayo a las 6 y 14 de la mañana pesando 3 kilos y 200 gramos y midiendo 50 centímetros. Esperamos que disfruten de esta nueva etapa junto a Mamá Feliz y Haggis Primeros 100 Días que tiene una linda sorpresa para ustedes.